El crédito CIVOLIVIA benefició a más de 4.644 productores, microempresarios y artesanos. La aduana recaudó 530 millones de bolivianos por mercadería de contrabando. Intensifican los controles. La Paz, con una caravana, se iniciará la gran feria de la Navidad este 1 de diciembre. Caso Las Londras, aprenden a un secuestrador, fiscales y policías sufren ataques. Comprometen puntos de vacunación para los marchistas del MAS que partieron de Caracollo. El compostaje es una práctica sustentable que reduce la basura y combate el cambio climático. Informe especial. Cochabamba, masiva marcha de docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad Mayor de San Simón. Una joven con discapacidad física logra su sueño de ingresar a la UMSA. Santa Cruz, vacunas y medidas de bioseguridad garantizan clases presenciales el 2022. Y en el campo internacional, Europa necesita medidas urgentes para combatir la pandemia y evitar la hecatombe. La NASA lanza una nave espacial para desviar un asteroide de su curso natural. Quédese con nosotros. Este es su noticiero popular. Periodismo sin sensacionalismo. Todos laודה compliments. Escribirseые informe. Escribirse каких empresarios. Puede mushroom. Escribirse los inclusos. La 사람이 es la primera. Escribirse los sognes y suscríbete los nuevosέρoles. OK. Mina.